El fenómeno ovni ha sorprendido en varias partes del mundo y se ha hecho presente en medio de justas deportivas a tal grado de tener que suspender los partidos de fútbol. En 1954 en Florencia, Italia, se paralizó el estadio Artemi Franchi cuando varios objetos no identificados sobrevolaron el lugar. 10.000 aficionados fueron testigos de lo que hoy sigue siendo un mito para muchos. En abril del 2013, fue en los cielos argentinos cuando se pudo captar otro objeto volador sobre el estadio San Lorenzo. Un análisis de la cámara registró el veloz desplazamiento de un objeto luminoso. ¿Truco o realidad? Se menciona que los ovnis de alguna forma se nutren de la energía que emanamos en estados alterados de conciencia. Por eso aparecen en grandes eventos masivos, porque esa energía entre que los atrae y a ellos les sirve. En el 2014, en Alemania, una vez más hubo conmoción debido a un supuesto ovni. Según testigos, el objeto sobrevoló la ciudad de Bremen y pasó a tan solo 300 metros del Westerstadion. El incidente obligó a las autoridades a cerrar el espacio aéreo de la ciudad durante tres horas. Poco tiempo después salió a la luz este video, en donde puede verse un objeto brillante que sobrevuela de manera sospechosa a la ciudad. Juzguen ustedes mismos. Sin duda, apariciones que nos dejan mucho que pensar. Al extremo. Estrebo. 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 Estrebo.